¡Voy a mear! ¡Dicen! 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 Ya, vamos a ganar esta güeya Oye, llevamos 6 horas jugando ya con este güeyón No, ya se que ha pegado a este güeyón No, esto es la culpa de este güeyón, está pegado ¡Volví! ¡Hola! ¡Oh, perdí toda la primera wave, concha de tu madre! ¡Viene a mid! Están invadiendo a Truman Están a la caca ¡Ah, voy, voy, voy! ¿Qué pasa, ágiles culiados? ¡Ven a pelear, pues, güeyón! ¿Por qué se va ahora que vengo? ¿Qué hace? ¡Ven, pues, güeyón! ¡Aló! ¡What! ¡Hermano, hubiera pegado dos ataques y ganábamos! ¿Pero por qué, güeyón, en vez del culiado por último anda al red de una? ¡Pero no, el culiado dudando si viene o va! ¿Viene o va? ¡Viene o va! ¡Viene o va! ¡Viene o va! ¡Ah, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo un varus top! ¡Mira, mira! ¡Mi jungla! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh, güeyón! ¡Esqueroso, güeyón! ¡Ven a ayudarme por mierda! ¡Oh, hermano! ¿Por qué me tocan estos jungla 5-heads, güeyón? ¡Pero no puedo entender! ¡Lakam! ¡Buenas! 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 ¡Oh, qué! ¡Oh, me morí! ¡Qué paja, güeyón! ¿Te pasas, güeyón? ¡Flash el eco, eh! No tiene flash ni jungla limit ¡3, 6, 2, 7! ¡Viene igual chat! ¿Cuántos puntos es? ¡120? ¿Cuántos puntos vamos? ¡100, 102! ¡Ya, tampoco tan mal! ¡Pueda 600 puntos! ¡22 días, se logra, se logra! No era mute, yo creo que le voy a meter mute solo si estoy a 100.grm y queda nada para subir La trigardeamos Me morí Estar a la huega Lo que pego, guan Con este tema, got Son como la... No lo veo el eco Están ahí los dos Oh, guan, si no va a quedar te juro que los mato, guan No me tome la hueada que soy a hueonado, guan Oh, no le llego la... Oh, ponche tu madre Pueden matar a la Tristela, era un puto y llega a chat Oh, me estáis hueveando Oh, me estáis hueveando, guan Qué mala huea, culiao Qué mala huea, estos guanos deberían ir 0-20 Mi primera paja A mí me gustaba la... La conejita de Space Jam La conejita de Space Jam era el top 1, 100 No era otro level Era otro level ¿Se puede decir? Jajaja Un buen poner... Uh, sí, la detonaba en hard Jajaja Oh, estoy a otro level, conchuto madre Lo que pega, guan La aurora es muy guato Buen daño de esa mona es muy guato, guan Es enfermo, guan El combo es muy estupido, guan O sea... Ya conchuto madre, eh 3-6, estamos mejorando el Winry finalmente, guan 22 días Challenger, se llega, se llega, se llega, se llega, se llega Quiero mi marco, culiao Estaba ahí en medio Quiero mi marco y empezar con el MMR Bueno, un split, guan Oh, lo que pego, guan Lo que pego a la aurora, guan Le hago limpio, no tiene como salir, con estos flash y todo Lo voy a solear después, guan Y tiene MMR Y, sí, y ha ganado este game No, no, no Ha ganado, estoy muy fia Estaba a jugar aurora hard, guan Ahora te pego, eh, atrás creo que lo mato, guan Debería matarlo solo, guan Debería matarlo O sea, sí Oh, se fue a la conche, tu madre Pitufina culiada la haría cagar Toco el que no está, no? Un respeto, guan Tear Maker Female Carton Cotis Banco, banco, banco Vamos a hacerlo La de lo increíble La mala de Dani Panto No, la de lo increíble Next Level, guan No, es... Pero la coleguita de Space Jam es insuperable No, no, no ¿Una azul? ¿Una raster? Si, full forra, full forra O sea, caí la torre, creo que te va el Lego nomás Bueno, y el Esmolder, ahora que te olvidas No, no, que le pego, guan ¿Railco a septiembre? Ya cagué Nah Me dejaron solo una hora y cagué Que patético Me ando sin manos para no tocarme el pico A ver, que monito... Que mona hay acá Oh, pero hay caletas, guan Esta gota igual La de Fenia y Ferb Oh, son caletas Son caletas, guan Oh, le me di la mitad a la vida, guan Hoy voy 4-6, guan Como amigos especiales Voy 4-6, siento que estoy más cuidado que la mierda Uy, que fracasado, guan Es que es el arma esta mierda, chat, guan La Valentina consiguió el wifi, quiero ir a probar si puedo hacer stream abajo Voy a usar mi canal de test de stream, que no les puedo decir el nombre, si no me van a ver Pero bueno, el otro día estaba haciendo test Y se metieron unos gringos en mi canal Y como se veía todo el nero y estaba haciendo pura web Me decían, hey bro, creo que eres nuevo en streaming Yo, gracias por ver ¿Qué? ¿Qué? Salió como sin nada ¿Se puede hacer eso? No, se supone que tenía que agarrarlo, guan Truman, ven, Truman Y anda, y anda, y anda Mira ¡Mira! ¡Flashé como la mierda! ¡Flashé como la mierda! Dime que la ganáis role, por favor, guan ¡Al horno! ¡Al horno! ¡Al horno! ¡Pero no se me tomó como 4 vasos! ¡Pero no se me tomó como 4 vasos! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué? ¡Júntate conmigo! ¡Juega conmigo al lado mío nomás! ¡Lo hacemos pico todo! ¡Confío! ¡Se la creyó, se la creyó nazi! ¡Se la creyó nazi! ¡Juega la aurora! ¡No tiene counterplay contra el navegador! ¡Mueve la cabeza, conchito madre! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Psh! 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 ¡Este culiado no lo mato ni cagando! ¡El eco del Brigio por si acaso! ¡Se mate el eco o no! ¡Está peludo! ¡Hay que deletearlo, señor! ¡No tenemos ese chip para deletearlo! ¡No puede el paro! ¡Uuu! ¡Igual lo hice cagar, weón! ¡Al eco, 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 eco! ¡Lo mate, lo mate! ¡Tiro en medio! ¡El arrucu le da inmatable, weón! Nice! ¡Ya la ganamos, weón! ¡Bien! ¡Estamos ganando todo! ¡Comeback! Falló una Q, weón! ¡Si nos fallaba la Q lo mataba! ¡Comeback, histórico! ¡Vamos a llegar a Challenger! Tengo toda la fe con Chatamar Este bomba uno sí ¡Wonjo Flaco me parecería Brad Pitt, weón! No, pero en serio El fat pit Un man envidioso Ponte los lentes Este hombre se volvió loco Truman, ese es tu PJ, güey Malo culiado La había jugado a Nazi La había jugado a Nazi Que rabia, la había jugado a Nazi El fat pit Se me fue la R, güey No, pero así, flaco, imagínate, Slim Onde así, ni un cachete, ni una, güey ¿Te parecía un slime? Me vería increíble, güey Vos prepáratelo, Bachelard Uno al seco y medio vaso Sale, güey, yo, como tres vasos Igual es progresivo Después falto yo Oye, ¿por qué me salió? Bien, conchetumadre 4-6 De la nada Me mataron y salió Que di 300 de oro, ¿no? Dale, role, eh Convackeando como unos toros, güey Bien Esa no es tu familia, güey 128, le pez Nice ¿Cuál estamos a 600, le pez? Miren el viego, miren el viego, güey Han hizo 8k, salió 1-3 Miren el viego, 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 miren el viego Gracias.